...importante porque ayer visitó la ciudad de Villa Mercedes el Secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Sáhico, con novedades muy importantes que tienen que ver con los ingresos a la ciudad. Para que nos comente al respecto, estamos con el Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Villa Mercedes. ¿Cómo le va a contar, José? ¿Cómo va usted? Bueno, buen día, un día a todos. Sí, ayer recibimos la visita del Secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Sáhico, con buenas noticias. Bueno, confirmó que se va a empezar a explicitar la manifestación de la obra que es el ingreso por la avenida Mitre, lo que queda en la autopista de la Cerranía Puntana, y todo un burebar sobre la avenida Mitre, y todo un trabajo sobre la colectora que va desde el 25 de mayo hasta la avenida de los malos. Creemos que es una obra muy importante porque es un anhelo de los trios marcialinos, es un dolor de nuestros trios marcialinos, es un ingreso, y principalmente por la avenida Mitre, que creemos que va a revalorizar mucho lo que es la zona donde se encuentra esta obra, los vecinos, los negocios que se encuentran en ese momento. Y también, déjame recordarte que también se autorizó la obra de lo que es iluminación LED, en lo que son las rotondas de Vicogil, rotonda de Chacabuco, rotonda de Bebeder, y rotonda de lo que es el ex puente de madera, cerca del ingreso de la ribera, con todas las luminarias nuevas, así que también es una puesta en valor importante para esta zona. Así que, bueno, están empezando a venir buenas noticias, y las obras que el gobernador tanto prometió para Mercedes, bueno, es un inicio de buenas noticias. ¿Cuándo comienza? Está en un proceso licitatório, el tema de iluminación de esta solicitación en curso, y bueno, la bóveda de ayer, que vinimos a verla, la organizamos, fuimos a ver el lugar, y bueno, se acordó ayer la obra, así que empieza en el proceso licitatório, que supongamos que va a demorar un plazo de la solicitación normal en nuestra provincia, ¿no? Bien, cuéntanos acerca de esto, ¿no? Los Villa Mercedes nos han soñado con esto de tener la identificación para el ingreso a Villa Mercedes. ¿Cómo lo han visto ustedes en lo que es la planificación en sí? Sí, eso ya se venía charlando mucho con provincia, el intendente lo venía hablando de hace unos meses, es algo muy importante para los Villa Mercedes Mercedes, un gran anhelo, y creemos que es el primer paso para un montón de buenas noticias que se van a venir, ya sea por gestión propia, o ya sea por obras que el gobernador ha prometido para todos los Mercedes Mercedes. Así que, es muy bueno. ¿Cuántos puntos de trabajo van a generar? Mira, eso lo tendría que evaluar más la parte de los secretarios de provincia, pero creemos que se va a hacer, por lo que yo entiendo, con empresas locales, y mano de obra local, así que eso es muy importante, va a haber un número importante de mano de obra. Para tener un punto de referencia, ¿entre qué calles va a ser más o menos esta obra que Villa Mercedes en el ingreso a la ciudad? Y la obra, como te comentaba, va a tomar la colectora desde el 25 más de la avenida de Marmos, y una rotonda con iluminación en frente de lo que es el ingreso por la avenida Mitre, y a su vez un bulevar que se va a tomar por la avenida Mitre, más o menos aproximadamente son 5 o 6 cuadras bajando desde la autopista. Así que con vegetación, iluminación, es decir, va a haber un proyecto muy interesante, muy lindo, así que bueno, bienvenido a las buenas noticias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Estamos hablando con el contador González Ferro, Nicolás González Ferro, el secretario de referencia de la Municipalidad de Villa Mercedes. Recuerden que en Villa Mercedes es 94.5. Y con muchísimas gracias, adelante el estudio central. Gracias, Vane, gracias. Bueno, excelente toda la información desde Villa Mercedes.